Cuando voy a descargar subuntu Aparece 20.04, 18.04, las versiones LTS Y tengo que elegir si quiero 64 bit o 32 bit En 18.04, en 20.04 ya no hay más para plataformas de 64 bits Bien, la verdad que se hace complicado en la actualidad trabajar con 32 bits Hay algunos programas que ya no están disponibles para 32 bits El soporte de plataformas de 32 bits se está cortando Voy a poner para descargar 18.04 en 64 bits Y me ofrece para descargar el torrent, el archivo torrent Si yo descargo el archivo torrent necesito un programita para administrar Descargas por torrent Si no dispongo de torrent Puedo elegir un mirro Es decir, un sitio alternativo de descarga Como estamos en la zona de las Américas Recomiendo usar Canadá, un país de las Américas Por un tema de cercanía geográfica Yo como tengo torrents Voy a hacer descarga por el mismo El cual, la verdad que es mucho más veloz Que descargar a través de un mirror Toco el enlace Me ofrece descargar el archivo torrent El cual es muy liviano, muy rápido Aceptar y ya está descargado Pero lo que descargué no es Ubuntu Lo que descargué es el enlace para descargar Subuntu en el sistema torrent Una vez más, si ustedes no disponen de un programa torrent O desconocen esta tecnología Descarguen a través de un mirror Y hacen una descarga normal Un poquito más lenta, pero normal Voy a hacer un clic para abrir el programa torrent En mi caso Me abrió Transmission Que es el programa que yo tengo En mi sistema operativo Hay otros programas, el uTorrent Es muy clásico para Windows Abrir Y empieza la descarga Es un sistema para par Hace realmente una descarga Bastante veloz Estoy descargando un giga y medio Más de un giga y medio A través de un enlace de banda ancha domiciliario Me dice que quedan 11 minutos 8 minutos A medida que va encontrando pares Aumenta la velocidad Y no son muchos los minutos Que va a tardar esta descarga De un giga y medio Es ultra veloz Son las 16 en punto En mi reloj Yo voy a pausar el video Hasta que termine la descarga Bueno, tres minutos Después está terminando la descarga Voy a cerrar el programa Torrent Porque una cosa que ocurre con los par a par Es que si yo mantengo el programa abierto Mi máquina está compartiendo este archivo a otros usuarios Y yo quiero ya dejar de compartir Por eso voy a cerrar el programa Torrent Ahí lo cerré Y voy a recorrer el File System Cuando digo el File System Me refiero al sistema de archivos Voy a ir al área de descargas Y acá tengo el archivo .iso Para empezar la instalación de este sistema operativo Vamos a escuchar la instalación de este sistema operativo